Alrededor de 16 obras de carácter religioso son exhibidas en el Salón Anexo de la Catedral de San Marcos como parte de las actividades de la Fiesta del Santo Patrono de la capital chiapaneca. En el marco de las fiestas patronales de San Marcos estamos haciendo esta exposición de arte sacro. Son piezas propias de aquí de la Catedral de tipo litúrgico religioso. Vamos a encontrar algunas imágenes, tallas de madera antiguas como la imagen de San Marcos, Santo Domingo de Guzmán, algunas pinturas antiguas. Dentro de estas 16 piezas se encuentran pinturas, dos bultos de imágenes religiosas y diversos artículos utilitarios y de orfebrería. Datan desde 1700 y algunas más recientes, varias pinturas de pinte religioso, por supuesto. También hay algunos ornamentos sagrados como obras de orfebrería. Por ejemplo, hay una custodia que es una custodia de plata, que es también bastante antigua. Una cruz procesional que está en dos partes ahorita, pero muy interesante. Son piezas de arte realizadas en la mitad del siglo XIX y siglo XX. Algunas de las pinturas expuestas son las que se encontraban en los antiguos retablos de la Catedral Metropolitana de San Marcos. Levalece la pintura, que son de un artista mexicano de la ciudad de Guadalajara, Godínez, se apellida él. Él hizo muchos trabajos cuando estaba el primer obispo de las dioses. Se quedaron aquí precisamente en este salón, donde va a estar la sala de arte sacro y de talla muy interesante, muy buena. Entonces, pues es lo que van a encontrar. Nos da mucho gusto que se pueda aperturar, inaugurar esta sala. Finalmente, el padre rector de la Catedral invitó a la ciudadanía a visitar esta exposición que estará abierta al público hasta el 25 de abril, en el salón anexo de este espacio. Es una joya, ¿verdad? Es un tesoro artístico, cultural para la ciudad, pero aquí en la Catedral. Por eso los invitamos a todos para que aprovechen esta exposición temporal y que puedan apreciar el valor artístico que tiene nuestra Catedral en cuanto a pintura, tallas de madera, orfebrería metálica. Para alerta Chiapas, Erick Chandromi.